Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, envió un mensaje de apoyo a los trabajadores de la salud utilizando el motivo May the 4th Be With You, que hace referencia a los días 3 de mayo y a la saga de películas de Star Wars. El 4 de mayo es utilizado por los seguidores del universo ficticio creado por George Lucas para enviarse mensajes de apoyo, debido a que la pronunciación en inglés de esta fecha, May the 4th, tiene un sonido parecido al de la frase May the 4th Be With You, utilizada por los héroes Jedi de la saga y traducida usualmente al español como que la fuerza te acompañe. Tedros Adhanom aprovechó esta circunstancia para expresar su respaldo a los trabajadores de la salud en todo el mundo y expresó en Twitter, que la fuerza esté con todos nuestros héroes de la salud, científicos y demás profesionales que luchan para contener la propagación del COVID-19. Junto a su mensaje, el director de la Organización Mundial de la Salud compartió una caricatura donde se observa a científicos con bata de laboratorio combatiendo a un coronavirus con sables láser como los que utilizan los héroes de las cintas de Star Wars.